¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de febrero al domingo 12 de febrero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, empezamos la lectura con las cartas de Doreen Birchow de la Virgen María. Escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y de mis cartas, que son 60, que son estas de acá. Y está todo traqueteado esto, bueno, lleva años. Escojo tres cartas. Agradezco a todos los que dejaron sus comentarios. Es chistoso porque ya hay nombres que, bueno, pues a través de los años ya se han hecho presentes muchas veces. Y como que ya ubico a Fulanita, está en tal lugar, qué sé yo, en Uruguay, tal en tal lugar, ya está hecho tal comentario, ya estás en España, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por sus comentarios, los aprecio mucho. Y vamos a ver qué nos quiere dejar los ángeles para esta semana. Y estas son las de la sanación con los ángeles, también de Doreen Birchow. Muy bien. Tengo mucha curiosidad en saber qué fue Doreen Birchow, que se retiró después de convertirse en una ávida cristiana y donde malinterpretó algo de la Biblia que decía que la gente que haga oráculos o pronósticos están ligados al diablo o algo así. Donde la verdad se me hizo como muy fumada la reacción porque, bueno, sus acciones fueron positivas y fue trabajar con los ángeles. Entonces, bueno, no sé qué habrá pasado ahí. Digo, por el otro lado, es una de las personas, autores de cartas y de libros que más dinero ha hecho. Entonces, digo, no estoy preocupado por su bienestar financiero, pero sí me llama mucho la atención que haya claudicado. Y su hijo Charles Birchow todavía sigue dando cursos, pero, de hecho, todavía tomé un curso con él aquí en México, pero no me da la misma autenticidad. Ahí sí siento que es como que veo el dinero, no veo la finalidad de ayudar a la gente, sino más bien veo lo financiero. Pero bueno, cada quien percibe diferentes las cosas. Vamos a empezar. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Health, salud. Esto se refiere a todo tipo de salud. Salud mental, salud emocional y salud física. También puede ser que en vez de salud sea armonía, ¿no? El armonizar algo. Vamos a ver cómo se desarrollan las cartas. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Ah, pues miren, más padre todavía. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados y contestados, ¿no? Entonces, bueno, nos están diciendo los ángeles que nos han escuchado y van a ser respondidos con milagros sanadores las peticiones que hemos hecho. Pues eso ya suena muy bien. Por eso decía como armonizar, ¿no? Vamos a ver. Para el día lunes y martes la carta dice almas gemelas. Miren, esto volvió a salir. Qué buena onda. Y dice, es el arcángel Chamuel. Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cartas. Para el miércoles y el jueves. Paciencia. Creo que mucha gente aquí va a estar como que, ah, lo que menos se me da. Es el arcángel Sandalfón y dice, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. A mí, por ejemplo, en este rubro de la paciencia, noto ahorita con la pintura que ya me falta algo de paciencia para tener como el éxito, ¿no? De ya entrar a galerías y que esté vendiendo constantemente cuadros. Entonces, ¿cómo adquiero esta paciencia? A través de la paz interna. Por un lado, la confianza al universo y al proceso de la vida de que pues todo está bien y todo se va a ver en su momento. Y es un momento justo y adecuado, ¿no? Pero, según el oráculo anual que puedes visitar, la liga está también abajo donde dice más, descripción, entonces ahí está la liga. Bueno, pues este año va a ser un año de mucha abundancia y de donde como muy parteaguas. Yo siento también de lo que he oído de astrólogos que los últimos 8 o 12 años han estado un poquito como, este, pues digamos como enlodados, algo difíciles de avance, ¿no? Como que es la misma dinámica y el mismo, y no es realmente un parteaguas. Y yo siento que este año es parteaguas en cuanto a cosecha también de, ok, ya, ahora sí, este, este megaciclo de mi vida ya finalizó y ahora sí empieza otro, este, del que estoy cosechando de lo que sembré en el ciclo anterior, ¿no? Que como que no surgía y ahora ya, ya va a surgir. Entonces, bueno, a sabiendas de eso, saber, ok, bueno, pues puede ser que ahorita en la segunda semana de febrero, pues no sé de todavía esto como yo desearía que fuera ahorita, pero puede ser que sea en marzo, puede ser que sea en abril, ¿no? Entonces, en ese sentido es a lo que voy, tener la paz interna, la certeza, la serenidad que nos brinda la confianza que tenemos hacia el proceso de la vida y la corte celestial que nos ama y nos procura y siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la paciencia, que es una virtud que a poco se nos da, yo la he tenido que ir aprendiendo a veces de manera forzosa, otras más conscientes, este, pero sí me considero una persona muy paciente para la pintura, por ejemplo, necesitas muchísima paciencia, este, pero hay ciertos procesos donde no tengo tanta paciencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde debo de practicar la paciencia como tal. Entonces, bueno, vamos a ver, viernes, sábado y domingo, la carta dice fe. Bueno, pues miren, va mucho con la confianza y la fe, ¿no? Mantener nuestra fe en alto. Dice el arcángel Miguel y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable, es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Bueno, esto nada más está prácticamente confirmando lo que yo estaba diciendo ahorita, ¿no? Entonces, yo siento que esta semana es de, tal vez no va a haber como muchos movimientos externos o muchos cambios, este, muy significativos, pero tener la serenidad de que vamos encaminados a eso, ¿no? A poder cosechar lo que deseamos y ya deseamos desde, qué sé yo, una década atrás hacia ahorita. O sea, no algo recién, sino algo que ya se está armando desde hace mucho tiempo. Muy bien, este, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. Miren, otra vez, música, no puede ser. Esta carta ha salido, bueno, un montón de veces. Entonces, pues les comento, ya saben que con Apple te dan tres meses gratis de música y yo la verdad, mi biblioteca de música la tengo muy descuidada. Entonces, bueno, ahorita he aprovechado para bajar un buen de música, que pues todo sale gratuito. Mientras tenga esos tres meses gratuitos, este... Y, sí, vi que había descuidado bastante el escuchar música, que me gusta mucho. Bueno, igual me gusta escuchar mucho la radio. Si hay una buena discusión, también me gusta eso. Pero, bueno, a lo que voy es... La música es una manera sumamente rápida de sacarnos, tal vez, de una vibración baja y elevarnos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay que escuchar también una música que nos eleve el espíritu, ¿no? No una que nos deprima. De me dejó y mi amor y mi vida y la vida no vale nada. No, de esas no. Entonces, bueno, utiliza la música para elevar tu energía. Igual para... Hay gente que es aprensiva y como que se queda trabada en algo, ¿no? Y no quita su visión de esa situación. Entonces, la música ayuda como a distraer un poquito la mente de esa aprensión y a soltar un poquito más y a tener mayor paciencia. Pero al fin y al cabo, con lo que estamos trabajando es nuestra fe, ¿no? Y esta sí, como dice la carta, debe ser inquebrantable. Es algo totalmente seguro, totalmente asertivo, donde no cabe duda alguna, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo he comprobado a través del tiempo. Mi fe es inquebrantable. Este, a pesar de cualquier situación externa o de vida o lo que fuera, yo estoy, pues, muy seguro de la vida, de la muerte, de, pues, todo de lo que se trata, ¿no? De que si hay una vida después de la vida, de la vida espiritual, he tenido contacto con seres que ya han trascendido. Entonces, bueno, yo sé que que sí es real todo eso, ¿no? No es algo que... Pues, ¿quién sabe qué es lo que pase, ¿no? Entonces, bueno, como siento esa certeza de eso, tengo la certeza del amor que hay entre la corte celestial y conmigo y de mi parte hacia la corte celestial, ¿no? Entonces, hay veces donde tal vez por un suceso... Voy a poner un ejemplo muy, muy personal. Como saben, yo ya llevo muchos años sin pareja y sí me gustaría y estoy abierto a una relación de pareja, pero hablando con muchas amistades en cualquier ámbito, sea heterosexual, bisexual, homosexual, lo que fuera, la gente joven, los millennials, nadie quiere una relación de pareja, ¿no? De las personas que ya están, pues, con más edad, 30, 40 años, o de hecho ya de mi rango, tampoco, ¿no? Porque, pues, ya están divorciados, ya tienen una mala experiencia, entonces ya no quieren el compromiso, etc. Entonces, yo a eso le atribuyo que, pues, por eso no se llega a dar, ¿no? Pero, bueno, como dicen, la esperanza muere al último. Y está Luis Hey, que es la editora justamente de estas cartas y estos libros. Este es una señora que cumplió, híjoles, 90 y cacho de años. No me acuerdo, 93 o 94. Se casó a los 90. Estuvo casada tres años. Y ella, de hecho, en sus libros decía que, pues, no tenía mucho interés en casarse, etc. Y, bueno, pácatelas, a los 90 se casa, ¿no? Y el señor, pues, muy afortunado porque le dejó un dineral con la editorial Hey House enorme. Pero, bueno, digo, ya a esa edad, ¿qué vas a estar gastando también? Dinero, ¿no? Yo creo que si llegara a ser multimillonario a esa edad, pues, se lo dejaría a una fundación. Tal vez que llegara a crear, ¿no? Este, para hacer el bien en la humanidad. Pero, bueno, ya me estoy saliendo mucho del tema. A lo que quiero llegar es, este, si hay veces donde pierdo, en el sentido de la pareja, pierdo algo en la paciencia, ¿no? Donde digo, pues, si quisiera tener a alguien aquí a quien abrazar y a quien platicarle y a quien decirle y demás, ¿no? Porque, pues, ya ha pasado mucho tiempo. Pero, pues, igual, si no se da, pues, no está pensado para mí, pero yo presiento que sí está pensado para mí y que sí se va a presentar esta persona. Y, bueno, con el ejemplo de Luis Hey, si a los 90 llegó a tener pareja, pues, todavía hay tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este, pero sí me cacho a veces de que qué sé yo, si veo a un matrimonio, una pareja joven abrazándose y mostrándose cariño, donde digo, extraño, quisiera, ¿no? Es necesario. Y, de hecho, es necesario en todos los sentidos, o sea, fisiológicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente y demás, ¿no? Pero es donde yo me armo de paciencia y digo, bueno, yo siento que esto sí está pensado para mí, no creo que sea el momento, sino, pues, ya se hubiera dado. Obviamente, pero sí creo que ese momento se va a dar, ¿no? Y sí creo que esta persona va a ser una persona sumamente especial, pensada para mí, igual yo pensado para esa persona y demás. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que se trata ahorita aquí en estas cartas, ¿no? Puede ser que igual sea profesionalmente, ¿no? Que, qué sé yo, un concurso de pintura y, pues, estoy esperando los resultados y todavía no salen, ¿no? o no llegue a la final o qué sé yo. O sea, es tener serenidad, disfrutar la vida, si nos entra la ansiedad, la impaciencia, lo que fuera, escuchar música y cambiar nuestra visión hacia lo positivo, ¿no? Siempre mantenernos positivos. Sé que es algo difícil hoy en día con un mundo tan violento, pero si le buscas, de repente hay noticias positivas. Es algo difícil de encontrar, pero de repente sí hay algo, una que otra. y, pues, yo trato de nutrirme con cosas positivas, ¿no? Este, y hay gente que da ese ejemplo de vida que, no sé, vive una vida extraordinariamente altruista y amorosa y para mí eso es, este, fabuloso, ¿no? Y, bueno, es, es el mensaje de esta semana. Espero que la disfrutes, que te la pases muy bien, te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres recuerda compartir estos videos, por favor. Tratemos de incrementar nuestro número de suscriptores. Este, la verdad, no gano gran cosa con este canal. Si no, lo haría diferente. Eh, cobraría por unas lecturas, por ejemplo, ¿no? Este, sería, si lo viera como negocio. Y, y no me es por eso, me es más bien por dispersar la luz porque crezcamos en número en ese sentido, en, ah, que haya más luz dentro de tanta oscuridad que hay en el mundo. A mí me duele enormemente ver todavía la guerra en Ucrania, que ahorita ya se va a cumplir un año, y que la humanidad lo permita, o sea, pero, hay tantas injusticias y tantas cosas que están mal y que se permiten y donde los intereses económicos son más importantes que los, que los humanos, entonces, bueno, este, deberíamos de, de redactar toda la, toda la humanidad y cómo es la distribución de la riqueza y de la comida y, y demás, porque se podría organizar un mundo que fuera bueno para todos, ¿no? O sea, sumamente abundante y sumamente bueno. este, pero pues no, parece ser que parte de la naturaleza del ser humano es sobrevivir y a veces hasta pisotear al prójimo este, en vez de convivir, ¿no? Y, pues, en sí, deberíamos de ser al revés, convivir en amor y en paz este, y, y en bien, pues. Bueno, te mando muchas bendiciones, espero que te lo pases muy bien, disfruta de tu vida, recuerda, cada instante, cada momento es bueno para evolucionar, para hacer cambios, vive el presente, suelta el pasado, despreocúpate por el futuro, ten fe, ten paciencia y mantente en paz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. Subtítulado. Subtítulos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!